Ok, póngame mi música. Dale. ¡Venga! ¡Venme! Deja ponerme Stetsy. ¡Yo no quiero presentar la mierda! ¡Oye la de ellos! ¡Vaya! ¡Yo! 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 ¡Ya me estás mareando! ¡Para, para! ¡No me importa que tú te marees por algo! ¡Voy a vomitar! ¡Voy a vomitar! Ok, ya. Dale. ¡Yo no quiero improvisar, ni tampoco inventar! ¡Pero quiero presentar a Nilka! ¡A Nilka! ¡A Nilka! ¡A Nilka! ¡No, espérate! ¡Estoy mirando para el techo para decirme! ¡Una palabra, Titi! ¡Perdón! ¡No me cae, pero es que ni aire! ¡Estamos mirando por el pecho! ¡Solo quiero presentar a Nilka! ¡Ajá! ¡A mi amiga! ¡A mi amiga Nilka! ¡Sí! ¡Porque Ricardo cumple años! ¡Ajá! ¡Y ya tiene muchos años! ¡Sí! ¡Y yo tengo poco talento! ¡Sí! ¡Y yo solo siento que yo no tengo talento! ¡Y el proteger es talento! ¡Dale! ¡Pero yo lo invento! ¡Ya saben! ¡Mi Instagram es Nilka rico todo! ¡En el charco! ¡Oye, Tania, manito! ¡Oye, Tania, manito! ¡Vengo para el mercado de la Basta a comprar mis zanahorias, mis legumbres! ¡Humbertito! ¡Yo soy diabética! ¡Pero no voy a pasar esto por alto! ¡Blandón, esto va contigo, hermano! ¡Humbertito! ¡Enfócame eso ahí, Humbertito! ¡Que no alumbra! ¡Que no alumbra! ¡Que no alumbra! ¡Alumbra! ¡Alumbra! ¡Alumbra eso! ¡Hermano! ¡En la entrada del mercado! ¡Blandón, que lo que, hermano! ¡Qué bárbaro! ¡Alcaldía de Panamá, hermano! ¡Esto tiene meses de estar así! ¡Blandón, acuérdate que nosotros somos amigos ya! ¡Manda a tu banda que limpie eso! ¡Eso díselo, manes, que está tapado! ¡Mesede está tapado! ¡Y ahí está el mercado donde yo vengo a comprar mis frutas, mis legumbres y mis verduras! ¡Mesede que ha hecho mis frutas, mis frutas! ¡Blandón! ¡Por favor! ¡Organízate! ¡Que este es un nuevo año! ¡Tienes demasiada gente trabajando en la alcaldía! ¡Y esto es así asqueroso, hermano! ¡Qué sopa, Blandón, loco! ¡Ayuda que tú puedes! ¡Ya lo rompió! ¡Lo rompió! ¡Se parece que se derramó una sopa ahí! ¡Ya lo rompió!